Cada vez se hace más complicado para gran parte de la población salvadoreña a comprar todos los productos de la canasta básica alimentaria, que incluyen frijoles, arroz, azúcar, huevos, leche, pan, carnes, entre otros productos para la alimentación, casi 30 en total. Muchos clientecitos a veces me han dejado cosas aquí porque no les alcanza el dinero, a veces dejan una libra de azúcar, dejan dos de frijoles, porque no les alcanza lo que traen, porque algunas cosas se han ido arriba y los sueldos están estancados, usted ya sabe. Un sueldo accesible podría ser ganar siquiera unos 500 dólares para sobrevivir en caso de que la familia sea un poco pequeña, que tal vez dependa de su pareja y tal vez dos niños. El problema es que cada vez que hay un incremento en salario, automáticamente todo sube, todo el producto. El precio de la canasta básica alimentaria relativamente se ha mantenido. El costo mensual por familia es en promedio unos 200 dólares. Sin embargo, el salario mínimo no compensa para pagar los costos adicionales de servicios básicos. La canasta básica alimentaria se ha mantenido, digamos que los costos se han sostenido relativamente. El problema es que la gente empieza a decir y me está saliendo más de energía, estoy pagando más de energía. El tema del agua, el tema siento que la alcaldía, siento que mi salario se ha contraído a partir de esta reforma previsional que se hizo. Debería de alcanzar el dinero, pero el problema es que le aumentan el salario mínimo y siempre suben los productos, entonces no salimos de nada. Si con la canasta básica alimentaria se complica la economía familiar, con la canasta ampliada es peor. Aquí se incluyen gastos de salud, educación, vestuario, recreación, entre otros aspectos. Con la canasta ampliada de mercado, yo creo que ya data de más de 10 años y de ahí ya no la siguieron actualizando. Entonces, eso ya de por sí manda un mensaje. Uno, en materia de cómo se están manejando las estadísticas, de hecho ya como CDC ni nos atrevemos a hacer los comparativos con la canasta ampliada. En El Salvador, se clasifica la canasta alimentaria básica urbana, calculada en unos 200.19 dólares mensuales por familia de tres personas. Y la canasta básica rural, equivalente a 140.72 dólares mensuales por familia de unas cuatro personas. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.